El Consejo de Participación y el Consejo de la Judicatura quieren cesar o suspender a la fiscal Diana Salazar. Ella responderá esta noche en entrevista exclusiva en Ecuavisa. Los partidos y movimientos políticos definen las listas de candidatos para la Asamblea, donde incluirán a los cesados. Un informe de la Contraloría detectó contratos irregulares en la prefectura de Pichincha entre 2020 y 2022. 25 familias se resisten a dejar sus casas en la población de Huigra debido a la crecida del río Chanchán en la provincia de Chimborazo. 11.000 profesionales de la salud serán contratados por el gobierno en sus últimos seis meses. Ches, bienvenidos a Televistazo en su emisión estelar de este 30 de mayo de 2023. Diana Salazar, ¿por qué está en la mira? El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, no tuvo quórum en el Pleno para resolver sobre la suspensión de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Ahora es el Consejo de Participación el que convoca a la audiencia a la funcionaria. La noche de este lunes, en el Consejo de la Judicatura, hubo un intento fallido para tratar la posible suspensión de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Wilman Terán convocó al Pleno, pero solo compareció el vocal Fausto Murillo, quien adelantó su desacuerdo con la medida. Faltaron Juan José Murillo y Maribel Barreno, a quienes la fiscal procesará por tráfico de influencias, y Javier Muñoz, quien es investigado por lavado de activos. La sesión no se instaló por falta de quórum, luego de la advertencia pública de la Fiscal General. Procesar el delito flagrante. Estarían usurpando funciones, usurpando las funciones de la Asamblea Nacional, y por tanto cometen un delito. Hasta el momento no existe nueva convocatoria para la sesión. Ahora Terán, en un comunicado, dice que respeta la institucionalidad del país, que se ha generado desinformación, y que dispuso verbalmente al subdirector de control disciplinario que sea objetivo para solventar cualquier recomendación antes que conozca el Pleno. Que la recomendación para suspender a la fiscal fue solo una opinión. Mientras en el Consejo de Participación, dieron trámite a la denuncia sobre supuesto plagio en su tesis de grado. Convocan a la fiscal para este 2 de junio. En caso de que se incumplan las audiencias públicas, de que no asistan, esto automáticamente se puede generar como una violación a los derechos de participación del ciudadano. Y esto puede determinar responsabilidad, inclusive en destitución, en caso de que tuviésemos Asamblea Nacional. La fiscal aún no confirma si existirá esa audiencia pública. Diana Salazar lleva más de cuatro años como fiscal general, tiempo en el que ha cosechado críticos y contradictores que ahora la tienen en la mira. Y a que Lin Rodas nos explica qué está en juego. A la fiscal general del estado, Diana Salazar, no le faltan contradictores, tanto por lo que ha hecho como por lo que ha dejado de hacer. Es quien promovió que el expresidente Rafael Correa ahora esté sentenciado y prófugo. Que Jorge Glass haya pagado prisión y que líderes de la Revolución Ciudadana ahora estén fuera del país y al margen de la participación política. También tuvo en la cárcel al excontralor Pablo Selly y sigue preso el exdefensor del pueblo, Freddy Carrión. Del otro lado, la acusan de no avanzar en casos que involucran, por ejemplo, a Leonida Diza y más dirigentes de la Conalle, o a la alcaldía de Guayaquil de Cintia Viteri. Algunos de sus contradictores la han convertido en un blanco con nombre y apellido. Correa la acusa directamente en Twitter y dice que ya falta poco para que se vaya. Se han juntado en torno a denuncias de supuesto plagio en su tesis de grado, presentadas por la esposa de Freddy Carrión. La Universidad Central del Ecuador, donde la fiscal se graduó de abogada, nombró una comisión que analice si la acusación tiene o no sustento. Aún no emite su informe. Sin embargo, ya hay dos frentes abiertos que tienen a Salazar en una encrucijada. Uno, el Consejo de Participación Ciudadana, actualmente dirigido por el exabogado de Rafael Correa, Allen Berbera, quien dio trámite a la denuncia y convoca a la fiscal para que dé explicaciones de este viernes en una audiencia pública. El otro es el Consejo de la Judicatura. Su presidente, Wilman Terán, intentó tratar en el Pleno un memorando que recomendaba la suspensión de Diana Salazar. Ella asegura que buscan amedrentarla porque al momento procesa penalmente a dos vocales e investiga a un tercero. A Diana Salazar le resta un año y diez meses para cumplir su periodo como fiscal general del Estado. Y en pocos minutos, la fiscal Diana Salazar responderá en vivo porque está en la mira de los consejos de la Judicatura y de Participación Ciudadana. Cambiamos de tema ahora para contarles que dos nuevos precandidatos presidenciales hacen pública su postulación. Álvaro Novoa y Bolívar Armijo se suman a otros siete aspirantes a la presidencia de la República. La carrera por la presidencia sigue sumando aspirantes. Ahora, por sexta vez, el empresario Álvaro Novoa quiere postularse a presidente de la República. Mediante un video en redes sociales hizo el anuncio, sin dar detalles, de la organización política que lo auspiciaría. Para trabajar con ellos, con los ecuatorianos, como presidente de la República de Ecuador. Sin embargo, este martes eliminó ese video de sus cuentas de redes sociales. Hasta la victoria siempre, ecuatoriano. Si confirma su postulación, tendría que competir por el cargo, contra su hijo, Daniel Novoa. Quien ya anunció su candidatura y tiene el respaldo de dos movimientos, Pueblo, Igualdad y Democracia. En las últimas horas, Mover, el antes conocido como Alianza País. Y a la lista de precandidatos también se suma Bolívar Armijos, expresidente del Consejo de Gobiernos Parroquiales, Conago Pare. Seré candidato a la presidencia de la República del Ecuador en las listas 16, Movimiento Amigo. Este movimiento nacional tendrá sus elecciones primarias el próximo sábado y lo confirma hasta ahora como su precandidato. Jan Topic, que sí tiene ya confirmado el respaldo de una organización política, el Partido Social Cristiano, anunció a su candidato a la vicepresidencia, Pedro Freyle, excandidato a la alcaldía de Quito, y también, en 2021, a la presidencia de la República. La parte petrolera es importante. Pedro es un perito en la parte petrolera y en la parte jurídica. Necesitamos, para poder financiar el presupuesto del Estado, ver fuentes alternas para esos ingresos. Ahí entra Pedro José Freyle. Los otros cinco candidatos que tienen el respaldo de organizaciones políticas no han confirmado aún quién completará sus binomios. Y precisamente entre los aspirantes que ya cuentan con el respaldo de una organización política están en la lista Otto Sonnenhorstner por Suma y Avanza. También Eduardo Maruri por la organización política Centro Democrático. Fernando Villavicencio, exasambleísta, por Construye. Mientras que Jaco Pérez está por la alianza entre Democracia Sí, Unidad Popular y el Partido Socialista. Mientras que Daniel Novoa por Pueblo, Igualdad y Democracia y también por el movimiento Mover. Sin embargo, hay otras agrupaciones que aún no se definen. Por ejemplo, Pachacuti canaliza los nombres de Leonidas Isa y Salvador Kishpe. Mientras que el movimiento Creo espera la respuesta del presidente Guillermo Lazo para una eventual reelección. En la Revolución Ciudadana suenan los nombres de Luisa González y Andrés Arauz. Tampoco han presentado candidato la izquierda democrática, sociedad patriótica y el movimiento reto. El 10 de junio vence el plazo para la presentación oficialmente de las candidaturas a la presidencia de la República. Mientras tanto, las organizaciones políticas ya ajustan las listas de sus candidatos a la Asamblea Nacional. Tienen también ocho días más para definirlos en las primarias. Varios de los ya confirmados fueron parte del legislativo cesado hace poco por la muerte cruzada. Un informe de Patricio Díaz. El panorama de quienes buscan las 137 curules de la Asamblea se va aclarando de a poco. La mayoría de los precandidatos confirmados hasta hoy fueron legisladores en la Asamblea cesada por el presidente Guillermo Lazo. Por ejemplo, el correísmo buscará que la mayor parte de los 47 asambleístas que tuvo sean reelectos. Solo Ronnie Aliaga ha desistido y lo comunicó formalmente a su movimiento. Se discute quién encabezará la lista nacional. Entre los nombres está la de la ex vicepresidenta del legislativo, Marcelo Alguín. En el Partido Social Cristiano, quien encabezará las candidaturas a asambleístas nacionales será Henry Kronfle, que busca regresar. Entre quienes estarían en esa lista está también Jorge Abedrabo. En el oficialismo, el presidente de CREO, Esteban Bernal, se refirió también a cuántos exasambleístas de su bloque se candidatizarán. Exasambleístas que formaron parte de la bancada de acuerdo nacional, el BAN, son la prioridad, sí. Sin embargo, no más allá de 10 de aquellos formarán parte de estas listas. Sin embargo, no ha querido dar nombres aún. En esta lista no estará Ana Belén Cordero, quien decidió no participar por temas personales. En el lado de la izquierda democrática no se confirma quién liderará la lista nacional. Su presidente ratificó que los miembros de su ala orgánica en la asamblea participarán nuevamente como candidatos. Dalton Basigalupo, Alejandro Jaramillo, Joana Moreira, entre otros. No se tomará en cuenta a quienes formaban el ala cercana al correísmo. Mientras tanto, en Pachacútic se mantiene la crisis interna y no hay anuncios. La Conay exige que el movimiento no presente la reelección a 11 de los 25 legisladores que tuvo en la asamblea, por una supuesta cercanía al gobierno. En cambio, entre los nuevos nombres que se proyectan como candidatos asambleístas nacionales, están el del ministro Patricio Carrillo, que apoya a Fernando Villavicencio. Ana Belasín tiene pendiente su respuesta al pedido de su hijo Daniel Novoa para que lidere la lista del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia. Suma y Avanza quiere encerrar una alianza en la que uno de los nombres a la asamblea que se analiza es el de Guillermo Selly. Unidad Popular propondría a Giovanni Teriguana. Organizaciones políticas como Reto, Amigo, Mover, Sociedad Patriótica y Democracia Sí, no han anunciado aún posibles candidatos a la asamblea. La demora en la Corte Constitucional en dar viabilidad a los decretos ley remitidos por el Poder Ejecutivo generan críticas. Se sostiene que la Corte está asumiendo un rol de contrapeso político del gobierno que no le corresponde. Ni siquiera el carácter de económico urgente de los decretos ley suscritos por el presidente de la República logran que la Corte Constitucional acelere su tratamiento. Y es que en lugar de analizar lo que deben a criterio de Alberto Acosta Burneo, el alto tribunal se está metiendo en camisa de once varas. No es un campo de la Corte analizar la oportunidad del decreto ni su conveniencia, si es que es económicamente atractivo o no, si es lo correcto o es lo incorrecto. Esos son temas que no están en potestad de la Corte porque no es su especialidad. La Corte tiene que revisar su constitucionalidad, no si esto es oportuno o si es la solución adecuada. Un criterio distinto plantea Esteban Rondes de su lectura jurídica. Él sostiene que la Corte Constitucional está haciendo lo que debe, o mejor dicho, lo que le toca. Descarto que la Corte Constitucional esté actuando o generando un rol político en este sentido. Lo que está nuevamente es cuidando el tema de la legitimidad democrática por haberse convertido un órgano contramayoritario en el nuevo contrapeso de carácter de representación. No creo que haya una incidencia de carácter político. Pero que la Corte no debe ser contrapeso de nada, apunta Alberto Acosta, porque para eso es que el constituyente determinó que la próxima Asamblea pueda revisar el fondo de los decretos ley que se emitan en la administración extraordinaria que supone una muerte cruzada. La Asamblea que se posesione de aquí a seis meses puede revisar todos los decretos ley que ha hecho el Ejecutivo. Puede echarlos abajo. Entonces sí existe un control que no es necesario que la Corte Constitucional asuma esa responsabilidad, porque no es su especialidad. No puede meterse en temas técnicos, económicos, como tampoco puede meterse en temas políticos, porque tampoco es un espacio de debate político. En lo que Acosta y Ron coinciden es en el tema de la velocidad. Si hubiera Asamblea, una ley económica urgente tendría un mes para ser tratada. La Corte recién tendrá una audiencia a los 21 días de haber recibido el decreto ley. Este procedimiento debió haberse fijado antes. De hecho, si es que se está haciendo una audiencia de legitimidad a través de los amigos curiae, a la par la Corte ya tiene que ir formando además su criterio y se puede compensar con los paralelismos para que haya un procedimiento más experto. Por lo pronto, la demora de la Corte implica que se retrase la ciudadanía en recibir un beneficio de 200 millones de dólares en el nuevo cálculo del impuesto a la renta que se propone. La Contraloría halló irregularidades en las contrataciones de personal en la prefectura de Pichincha. Nepotismo y pagos en exceso son parte de los hallazgos de la auditoría que muestra Francisco Garcés en el siguiente reportaje. La Contraloría encontró irregularidades en la contratación de personal de la prefectura de Pichincha entre junio de 2020 y agosto de 2022, durante el primer periodo de Paola Pavón al frente de la institución. Según la auditoría, sin justificación contrató a 37 asesores para los miembros del Consejo Provincial, integrado por alcaldes y representantes de juntas parroquiales. Pagó por ello 850 mil dólares en sueldos. Según la Contraloría, esas contrataciones fueron ilegales porque los miembros del Consejo ya tienen sus propios asesores y no requieren otros. Pavón también autorizó la contratación de otros 53 servidores de nivel jerárquico superior para cargos directivos a los que se les pagó sueldos de entre 2.200 y 2.600 dólares, cuando el salario máximo para estos puestos es de 1.760 dólares. Es decir, en estos casos la prefectura pagó 515 mil dólares en exceso. Y la Contraloría también detectó un presunto nepotismo. Son tres casos que involucran al entonces representante de la Junta Parroquial de Cangagua, al de Uyumbicho y al exalcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi. Pues mientras eran consejeros, la prefectura contrató a familiares suyos en cargos directivos. Estas son parte de las irregularidades detectadas por la Contraloría, que fueron notificadas a la prefecta Paola Pavón, quien hasta el cierre del informe no emitió descargo alguno. Buenos días, muchísimas gracias. Más adelante en Televistazo Estelar, en vivo, la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, responde a la Judicatura y el Consejo de Participación que intentan cesarla o suspenderla. Ya volvemos. Diana Salazar, ¿por qué está en la mira? Ya nos acompaña en el estudio la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, la hemos invitado para conocer por qué, según ella, está en la mira de dos consejos. Hablamos del Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Buenas noches, señora Fiscal, bienvenida. ¿Por qué razón usted cree que está sucediendo esto? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Habrá que preguntar a aquellas personas que están impulsando estas iniciativas, que están fuera de la ley y de la Constitución, y podríamos entender que se debe a la ausencia de una Asamblea Nacional. Sin embargo, los dos consejos no tienen ninguna potestad ni facultad de fiscalizar o realizar acciones que vayan en desmedro de la actividad de la Fiscalía General del Estado. Usted ha mencionado en sus redes sociales que hay un intento desesperado por tomarse la Fiscalía General del Estado. ¿A quién se refiere específicamente? Me refiero a aquellas personas que quieren la impunidad. Aquellas personas que se han visto afectadas por los casos que nosotros estamos avanzando con contundencia. ¿Quiénes, señora Fiscal? Aquellos que se encuentran privados de la libertad, por ejemplo, por abuso sexual. Aquellos que se encuentran prófugos de la justicia por casos que están sentenciados. ¿Quiénes, señora Fiscal? ¿Nombres? Los nombres también son aquellas personas que han sido objeto de resoluciones en primera instancia por actos de corrupción. Me refiero a las altas autoridades que la Fiscal General ha tenido que procesar. Por ejemplo, expresidentes, exvicepresidentes, exdefensor del pueblo, excontralor general del Estado y otro sin número de casos que también estamos nosotros avanzando. ¿No puede dar nombres, señora Fiscal? ¿A quién se refiere específicamente? Supongo que la audiencia está esperando esos nombres desautorizados. Los nombres los conoce toda la ciudadanía. Me refiero al expresidente de la República, Rafael Correa, que es un prófugo de la justicia. También me refiero al exdefensor del pueblo que se encuentra sentenciado por abuso sexual. Es el señor Freddy Carrión. El ingeniero Jorge Glass, exvicepresidente de la República. El ex-contralor general del Estado, Pablo Selly, también sentenciado en primera instancia con resolución oral por el caso Las Torres, quien lideró una estructura de corrupción en el interior de la Contraloría General del Estado, eliminando glosas. Y otros procesados que también se han sumado, empresarios que han sido sentenciados. Es un cúmulo de gente que únicamente busca impunidad. ¿Por qué ellos buscan impunidad a su criterio, abogada? ¿Por qué razón ellos quisieran esto? Hablamos de la impunidad a la que usted ya se ha referido todos estos días. Porque no han encontrado ni han logrado controlar a la fiscal general. Entonces, en sus intentos buscan otras instituciones que de una u otra manera, con informes, con recomendaciones, se puedan prestar para estos temas. ¿Pero para qué específicamente? Hablando desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista judicial, ¿qué es lo que quieren ellos lograr? Intentando, a través de estas instituciones, según lo que usted ha dicho, cesarle en funciones. ¿Cuál es el objetivo final? Bueno, en primer lugar, no pueden cesar en funciones. Vamos haciendo correcciones porque la única entidad que puede impulsar un juicio político es la Asamblea Nacional. Entonces, esos intentos son desesperados, desinformación, generar, no sé, expectativas, pero siempre irían en contra de toda la ley y la Constitución sobre todo. Pero la ciudadanía debe estar consciente y tranquila que la Fiscalía General del Estado actuará como siempre, con toda la contundencia de la ley. Doctora, ¿impunidad para qué? Impunidad para los casos, impunidad para no devolver lo que se llevaron, impunidad para no responder ante la justicia, para no cumplir las penas. ¿Para eventuales candidaturas? No sé si se habla de eventuales candidaturas, sin embargo, mi trabajo se refiere a los casos, a las sentencias y a los montos de reparación que nosotros obtenemos día a día en nuestro trabajo. Esto específicamente sobre el Consejo de la Judicatura. Este criterio de este grupo de personas, usted ha dado los nombres, señora Fiscal, también tiene que ver con lo que sucede en el Consejo de Participación Ciudadana. Acabamos de conocer que Allen Berbera, presidente de este organismo, la ha convocado usted para una comparecencia el viernes de esta semana. Y que no tiene ninguna facultad. Insisto, se están confundiendo las atribuciones de cada uno de estos organismos. Por tanto, la Fiscal General también ha remitido ya la respuesta técnica. ¿Va a ir o no va a ir? Ha remitido a través de un oficio una respuesta técnica indicando que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene ninguna atribución de llamar a la Fiscal a rendir cuentas de nada. Porque la única entidad que puede hacer eso es la Asamblea Nacional. ¿Significa entonces, señora Fiscal, que usted no va a ir este viernes al Consejo de Participación? Así se lo ha dicho porque no es la competencia. Se está confundiendo este tema de las audiencias públicas con una figura que está establecida en la ley de participación, pero que tiene que ver con la gestión pública. La Fiscal General forma parte, o la Fiscalía General del Estado, forma parte de la función judicial. Y además es un órgano autónomo. Y esto viene concatenado con este informe de recomendación del día de ayer que circuló a través de redes sociales y que por eso también nosotros levantamos nuestras alertas. Que no se puede suspender a la Fiscal General del Estado o al Fiscal General del Estado porque el Fiscal General del Estado no forma parte de la carrera fiscal, de la carrera judicial. Yo fui designada en este caso para un periodo fijo. Entonces mal podrían asumir ellos que la máxima autoridad de la institución forma parte de la carrera. Ahora, doctora, sobre su tesis, que es un caso que está en el ojo público a través, reitero, del Consejo de Participación Ciudadana. Ellos están de alguna manera escarbando, investigando qué sucedió con su tesis de grado del año 2005. De hecho, la Universidad Central también ya está a cargo de ese proceso. ¿Usted ya fue notificada de lo que está haciendo la Universidad Central en estos momentos revisando su tesis? Pues imagínese tener que conversar en lugar de analizar sobre los temas que adelantamos en nuestro trabajo. Tenemos que hablar de la tesis. Pero no importa, no he sido notificada aún por parte de la universidad. Entiendo que están realizando un trabajo y yo aspiro y espero a que emitan un informe. Diana Salazar tiene la absoluta certeza de lo que hizo, del proceso que tuvimos que realizar para obtener mi graduación. Por ejemplo, me evaluó un tribunal, probó durante la defensa doctoral entre los que estaban, por ejemplo, Washington Pesantes. A la época de mi titulación, el doctor Washington Pesantes era el fiscal general, y ustedes recordarán, designado por qué persona. Segundo, el doctor Mario Ochoa, quisiera terminar esta frase, por favor. El doctor Mario Ochoa, que fue mi director de tesis, y otros juristas también que encabezaron esto. Pero más allá de esto, son puras falacias. Así que no hay que preocuparse. Yo espero que la universidad central emita el informe técnico, jurídico, y se descarte de una vez este tipo de... Doctora, ¿usted plagió su tesis de grado? En primer lugar, no existe el término plagio. Es una mala utilización del término. ¿Y cuál sería el término entonces? Ninguno. Porque la denuncia es de 40% del contenido de su tesis habría sido plagiada. Es que es una falacia. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí le he traído algunos documentos que ya desvirtúan, y que yo no me voy a detener en esto, porque es hacer eco de mentiras. Y la fiscalía habla sobre la verdad. Por ejemplo, hacen referencia a que se ha, no sé, se ha tomado un texto, pero de algo que aparece del 2010. Ahí aparece la malicia con la que están haciendo. Ok, doctora. Hemos revisado entonces esta documentación. El tiempo es corto. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias por habernos acompañado en el estudio de Televistazo. Únicamente quisiera decir que todo lo que están flaguando es únicamente con la intención de tomarse la justicia. Pero no lo van a lograr porque no tienen la razón ni la verdad. Son los argumentos de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Vamos ahora a cambiar de tema para contarles que el invierno sigue generando daños en tres provincias, especialmente en la Sierra Centro, donde 200 familias están afectadas por deslaves y desbordamiento de ríos. Diego Cuenca describe en el siguiente reportaje los estragos en otras localidades. En la provincia de Bolívar, las fuertes lluvias provocaron un deslave que destruyó 100 metros de una vía en el sector San Miguel de Cañas, que se ubica en el cantón Echandía. Habitantes de 25 comunidades realizaron un camino alterno tras cuatro días de permanecer aislados. Teníamos que organizar con asadón y picos para poder hacer la trucha, pasar a pie y con matitos. Otras 200 familias de cinco comunidades en el sector La Esperanza también están incomunicadas porque la fuerza del río, que tiene el mismo nombre, destruyó el único puente que los une. Según la alcaldía de esa localidad en emergencia, 80 comunidades rurales están afectadas por deslaves o desbordamiento de ríos. 25 familias de la parroquia huígra del cantón Alaucí se resisten a salir de sus viviendas, que están en riesgo de colapsar debido al desbordamiento del río Chanchán, que además destruyó un puente peatonal el domingo. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, los afectados se ubican en siete barrios. En uno de ellos ya colapsó una casa. Hasta el momento, 57 personas han evacuado y conviven en un albergue temporal. Las lluvias inundaron la parroquia La Avanzada, en el cantón Santa Rosa. Ahí se desbordó una quebrada que ocasionó problemas en el tránsito. Una vivienda presentó daños. Y a 20 kilómetros de esa localidad, las inundaciones también golpearon al cantón Arenillas, donde habitan más de 26 mil personas. El Ministerio de Transporte acelera la aprobación de reformas al Reglamento de Compras Públicas para contratar obras viales de forma urgente y de esta manera ejecutarse un plan de rehabilitación, como informa William Young. El documento ya está en revisión en Carondelet. Y según el Ministro de Transporte y Obras Públicas, César Ron, es cuestión de días para aprobar el nuevo Reglamento de Compras Públicas como una salida a los retrasos burocráticos. Esta semana debe estar modificado ese reglamento. Esa es la herramienta para poder actuar inmediatamente. No ley, porque nosotros no podemos cambiar las leyes, porque no hay Asamblea Nacional. Pero sí se puede hacer reformas a un reglamento que es una ley secundaria. Adelantó que los cambios están enfocados en achicar los tiempos de contratación y así destrabar los procesos para ejecutar obras urgentes dentro de su Plan Nacional de Rehabilitación Vial. Pero no solo para adjudicar obras. El ministro aclaró que las modificaciones incluyen la reducción de trámites para actuar en situaciones de emergencia. Más o menos una obra, en términos normales, le va a tomar, al menos como están acostumbrados aquí, seis meses. En seis meses ya nos morimos todos, pues. ¿No ve que hay una emergencia del niño? Emergencia. Esto mientras espera un informe técnico de las obras que serán contratadas con esta nueva normativa. Contratar once mil nuevos empleados para el sistema público de salud es una de las prioridades del gobierno en lo que resta del año. William Young informa que este personal irá a hospitales, dispensarios y centros médicos también. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, llegó a Guayaquil y fue parte del proceso de vacunación contra la rubiola, sarampión y poliomielitis en una escuela del norte de la ciudad. Allí confirmó que tienen claras las prioridades en materia de salud en los meses que le quedan a este gobierno. Una de ellas es cubrir el déficit de personal para los hospitales. El Ministerio de Salud va a contratar a once mil profesionales de la salud, lo cual es importantísimo porque eso va a significar muchísimo más cobertura de toda la ciudadanía. Viene un concurso. El concurso, como usted sabe, tiene un proceso mediante el cual la gente se postula. Esperemos que hasta mediados de agosto ya estemos con los profesionales trabajando. La mayoría de ese personal será destinada a los hospitales de Bahía de Caraques, Manta, Durán y el de Pedernales, que esperan inaugurarlo en pocos días. Además, Borrero mencionó que seis meses no son suficientes para terminar nuevas obras de infraestructura sanitaria, pero al menos si les alcanza para empezar proyectos. Iniciar los procesos ya de estudio para tres hospitales más, que son el hospital de Alausí, el hospital de Quinindé y el hospital República del Ecuador en las Islas Galápagos. Y añadió que en lo que resta del año invertirán 200 millones de dólares para repotenciar hospitales del Ministerio de Salud y del Seguro Social en Guayaquil, Durán y San Borondón. Luego de la pausa, vidas humanas se pierden por la falta de colaboración de los conductores ante las emergencias por accidentes en las vías. Les contamos. Además, la presencia del presidente venezolano Nicolás Maduro en la cumbre sudamericana en Brasil genera desacuerdos entre líderes de países vecinos. Una red investigada por 12 secuestros extorsivos fue capturada. Tres de las víctimas son policías. Merlin Ochoa informa que los allanamientos se ejecutaron en dos provincias. Durante la madrugada del martes se realizaron los allanamientos en Manaví, Santo Domingo de los Sáchilas. En la tarde, la policía convocó una rueda de prensa para informar sobre la captura de 12 ecuatorianos acusados de pertenecer a una organización criminal. Las investigaciones determinan que esta banda había secuestrado a 12 personas. Tres de ellas eran policías. Uno es un alto oficial quien pasaba por el cantón Santo Domingo con su esposa y su hijo cuando fueron interceptados por los delincuentes. Seis de los 12 aprendidos poseen antecedentes penales. Los uniformados los identifican como miembros del grupo criminal R7, disidentes de los choneros, que recibe órdenes desde la cárcel de Santo Domingo. La fiscalía abrió un expediente por el delito de delincuencia organizada. Los detenidos están a la espera de la audiencia de formulación de cargos que se realizaría este miércoles. El accidente en la vía Quito-Guayabamba dejó en evidencia la poca colaboración de los conductores con los vehículos de emergencia. Fabiola Santana con el reporte. Uno de los médicos que atendió la emergencia en Guayabamba denunció que conductores obstaculizaron el paso de ambulancias y con ello retardaron la atención de los heridos. Pero que un conductor cierre el paso a los carros de emergencia es frecuente. El cuerpo de bomberos de Quito asegura que ocurre 60 veces al día, que es el número de emergencias que atiende. Un equipo de Ecoavisa evidenció cuánto demoran en llegar a un siniestro reportado desde el ECU 911. A pocas cuadras se topan con la intensidad de la congestión vehicular, pero también taxis y vehículos particulares no les dan paso. Avance con precaución, por favor, avance con precaución, vehículo en emergencia, avance con precaución. En otros casos los conductores sí despejan la vía, pero la acción no es inmediata. Los paramédicos tardaron 18 minutos en recorrer lo que debían hacerlo en 11. Por estas situaciones han vivido amargas experiencias. Sí, lastimosamente tuvimos un caso de un niño que fue atropellado, ¿no? Lastimosamente falleció aquí en la Mule. Los bomberos también han registrado las ocasiones en que sus caminos son bloqueados. Se encuentran hasta con conductores que se aprovechan de la situación. Y obviamente hay vehículos que se ponen detrás de los vehículos de emergencia para avanzar. Yo creo que aquí corresponde a la ciudadanía un poco generar esta cultura de prevención y, como dije anteriormente, manejar un tema de corresponsabilidad. El no ceder el paso de vehículos de emergencia se sanciona con una multa de 67 dólares con 50 centavos y la reducción de 4.5 puntos en la licencia. Y a este problema de los accidentes de tránsito en las vías se suma otra dificultad, la falta de ambulancias en Ecuador. Según el Ministerio de Salud, hasta abril había un total de 289. 151 ambulancias funcionan, es decir, poco más de la mitad. Además, 33 deberán ser chatarrizadas. El Ministerio de Salud, ante esa situación, había anunciado la compra de 158 ambulancias más por un costo de 26 millones de dólares. Ecuador logró controlar el brote de gripe aviar. Así lo anunció la Organización Mundial de Sanidad Animal. Desde hace tres meses, el país no ha registrado contagios y 6.3 millones de aves han sido ya vacunadas contra este virus. Merlin Ochoa amplía el tema. En Ecuador, la influenza aviar detectada en noviembre del año pasado afectó a más de 1.200.000 aves, entre las que murieron por el virus y las que fueron sacrificadas. Sin embargo, en París, el pasado jueves 25 de mayo, la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es el organismo intergubernamental encargado de mejorar la salud animal en el planeta, anunció que el país logró controlar el brote de gripe aviar, pues en tres meses no se han registrado casos. No obstante, el coordinador de Agrocalidad dice que siguen en alerta para evitar nuevos contagios. Seguir manteniendo nuestros controles, nuestra vigilancia, el sector privado manteniendo la bioseguridad, notificar en el caso de que exista una mortalidad típica de animales para poder nosotros activar nuestros protocolos. El último brote se dio el 28 de febrero en la provincia de Cotopaxi. A la fecha, el Ministerio de Agricultura ha vacunado a 6.3 millones de aves de corral en las 10 provincias que fueron afectadas. La Corporación Nacional que agrupa a los productores avícolas dice que el anuncio de la Organización Mundial beneficia las exportaciones de carne de pollo. Solo en el 2022 en Ecuador se produjeron 495 mil toneladas de esta proteína. Nosotros ya nos hemos iniciado en la exportación de carne de pollo hacia el Caribe y bueno, ahorita con la situación de la influencia aviar que está afectando a países de la región, también proyectamos empezar a exportar. El Ministerio de Agricultura anunció que desde junio la vacunación de más aves se extenderá al resto del país. El Ministerio de Agricultura